¿Cómo va? ¿Te molesta un segundo para M? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Es que nada, queríamos saber si es cierto lo que se está diciendo, que te peleaste con Diego, que te echó, ¿es verdad? Mirá cómo me río ¿Por qué te reíste? ¿Por qué? ¿Te da risa? Mucha Te hago una pregunta más y ya te dejo tranquila No habíamos hablado con vos del embarazo actual de... No ¿Vos estás embarazada? No, por favor ¿Te gustaría tener un hijo? ¿No? Disfrutar la vida ¿Creés en el embarazo de Verónica? No creo en nadie ¿Es cierto que le pediste casamiento, que querías casarte con él? A él me tiene que pedir casamiento a mí ¿Pero vos no le pediste a él? No, por favor ¿Es mentira? ¿Y quién inventó eso? ¿Quién inventa? Tantas cosas inventan Encima todas malas, inventás una buena, viste, pero... ¿Hasta cuándo te quedás? Esta cosita nada más, esta cosita, ¿hasta cuándo te quedás acá? Y voy a disfrutar con la familia después Después, pero está todo bien con Diego, entonces desmentimos separación Siempre, desmentimos separación y me agarró la mano y me fui con él, así que... Y por último, ¿es verdad que querías ir a participar de un reality de televisión de acá de Argentina? Le dijiste, si no nos casamos voy a participar de ese reality Me enteré por vos de eso, ¿no? ¿Crees a Diego que no es de él? Le creo todo a Diego Le creo todo a Diego